Hola, somos el Grupo Monitoreo de la Puerta del Viento en el municipio de Paicol en el departamento de Luila, una iniciativa liderada por jóvenes en torno a la investigación de la biodiversidad a través de fototrampeo, observación de aves y la educación ambiental. Además, apoyamos procesos donde vinculamos la soberanía alimentaria mediante actividades farmaculturales y actividades transversales de educación ambiental. En nuestro proyecto estamos en un continuo proceso de aprendizaje y formación en donde involucramos a toda la comunidad del municipio de Paicol, inculcando asimismo el cuidado de las personas, la repartición justa y el cuidado de nuestro medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales como Grupo Monitoreo de la Puerta del Viento.